Cierre de campaña, Scioli en La Matanza y Macri en Jujul. De los dos discursos, ¿cuál te cerró más? Y este engaño, bajo la palabra cambio, que ya no saben más cómo encubrirlo, para llevar adelante una estafa que es una nueva, gran devaluación, no me voy a cansar de decirlo, para que ustedes, compañeros trabajadores, con el mismo salario, cada vez les cuesten las cosas más caras y que nuevamente sean unos pocos los privilegiados en detrimento del conjunto de los intereses del pueblo argentino. Y yo estoy acá como peronista, como candidato a presidente, para defender a los más humildes, a los trabajadores, a nuestra clase media. Le agradezco mucho también a aquellos que nos están viendo por el Facebook, desde su casa, desde su oficina, los verdaderos héroes de nuestra patria no son un pequeño grupo de iluminados. Los héroes somos todos, sos vos, sos vos, sos vos. Confío en cada uno de ustedes y necesito que ustedes también confíen, que confíen en ustedes y en su capacidad. Y soy un defensor de una escuela pública y de las 18 nuevas universidades. Estoy orgulloso de los miles y miles de estudiantes que espero el próximo domingo le respondan en las urnas a Macri para qué sirven tantas universidades. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, muchos más cargos para nombrar. Ustedes, queridos jóvenes, en busca de un mejor futuro y para que no les quieran arancelar las universidades, porque no hace 10 años, hace 15 días votaron en contra del Congreso Nacional de la gratuidad de las universidades. Pero, estando acá, con estos paisajes, uno recuerda, me acuerdo de cada momento, ese momento que compartí, la música y el baile con la familia Umbides en Santiago del Estero, qué linda familia. Cuando estuve con Pocho, en su huerta, me mostró cómo cuidaba sus frutas, en la huerta familiar. La defensa del Estado, que ha incluido a 3 millones y medio de jubilados. Un proyecto grande que respeta a su gente grande. Mi compromiso de aplicar el 82% móvil a partir del 1 de enero, porque hoy la Argentina está en condición, un país desendeudado, un país que lo hemos hecho renacer. Cada vez que emprendamos un proyecto, estaremos cambiando la vida y el futuro de todos los argentinos. Porque esta Argentina, que soñamos, la hacemos desarrollando la capacidad de cada uno de los argentinos. De cada uno. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y pobre. Con oportunidades de trabajo y pobre. Progreso para todos. Y este orgullo que significa que nuestro país tenga el salario mínimo vital y móvil más alto de Latinoamérica y una conquista que tiene que perdurar, paritarias sin techo salarial. Ese es mi compromiso. Y ya ven, en cada lugar donde está asumiendo la responsabilidad uno de los integrantes de esta alianza, lo primero que hacen, no, vamos a recortar salario, vamos a echar gente. Quiero decirles que el domingo cuento con ustedes. Yo les garantizo que lo que se viene es más inclusión laboral, más derechos. Le vamos a sacar el impuesto a las ganancias hasta los trabajadores de 30 mil pesos en el sueldo y en el aguinaldo. ¡Nurísimo!